En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Uno. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Cinco. Vamos por la tercera balota, es la número... Dos. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Tres. 15-23 es el Chontico Noche para hoy, viernes 25 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.